Por supuesto en un momento más nos vamos a ocupar de eso y hay también una carta firmada por el presidente nacional de Coparmex, una carta que le remite en este caso a Ricardo Monreal sobre este tema. Vamos a enlazarnos con él que además ha sido recientemente ratificado para un periodo más, razón por la cual lo felicito. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la felicitación, Leonardo, la verdad que tomamos este tercer periodo con mucha responsabilidad de este nuevo compromiso y bueno, efectivamente el día de hoy entregamos esta carta a la Junta de Coordinación Política dirigida al senador Ricardo Monreal. Nos parece que esta propuesta, este plan B, estos cambios a las leyes electorales que fueron aprobadas, recordamos, en Fast Track, en la Cámara de Diputados, pues nos parece que no van en el sentido de lo que la ciudadanía ha manifestado. Recordarás que en la marcha del trece de noviembre, en más de cincuenta ciudades de la República, los ciudadanos marchamos en defensa de la democracia, en la defensa del INE, este plan B, cambios ya aprobados en la Cámara de Diputados. En la carta, precisamente al senador Monreal, es dar el tiempo suficiente para un análisis profundo. Estaremos también convocando, Leonardo, desde los sesenta y ocho centros empresariales de Coparmex a los senadores en cada estado, precisamente para dialogar con ellos, que no es oportuno aprobar este plan B, porque restringe al INE. Es un golpe a la democracia, restringe áreas operativas al INE, recorta personal, baja presupuesto. Nos parece que en este país, desde hace más de tres décadas, decidimos que queríamos democracia. La democracia fue cuando se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, el INE, y nos parece que ese es el camino que desde la ciudadanía queremos seguir en este país, por lo tanto, nos parece que este plan B, estos cambios en las leyes electorales, están fuera de lugar, y por lo mismo haremos un marcaje personal ahora a los senadores, para que no se apruebe este plan B. No es momento oportuno, hemos comentado, Leonardo, que cuando no funciona, no hay que cambiarlo. Y la voz de la ciudadanía fue muy clara en esta marcha del 13 de noviembre, en más de 50 ciudades, inclusive en ciudades de otros países, en la defensa de la democracia, en la defensa del INE. Sí, ahí está. Además, bueno, quedarían tres días, hasta el 15 termina el periodo, y parece todo, pues, digamos, movido por una velocidad vertiginosa que no justifica el que, pues, tenemos un sistema operando en toda la línea, presidente. Sí, adicionalmente, ya lo mencionaste, Leonardo, hay 21 inconstitucionalidades que ha encontrado el senador Monreal. No podemos permitir que ninguna ley pase por arriba de la Constitución. Afortunadamente, esta reforma constitucional fue rechazada, y esa es nuevamente la voz, en este caso, de los diputados, en donde la mayor parte, o sea, no se logó esa mayoría calificada que se requiere para hacer un cambio constitucional. Pues, no podemos permitir que ahora en leyes secundarias aprobadas por la mayoría absoluta tengan algunas acciones de inconstitucionalidad, es decir, que pasan sobre la Constitución. Estamos en ese Estado de Derecho que es tan importante para que el país siga avanzando en su democracia, Leonardo. Muy bien. Presidente, ¿algún apunte más? Bueno, pues, estaremos pendientes, porque como bien lo dices, son pocos días de aquí al jueves en que se termina el periodo legislativo. Por eso, esperamos que sean sensatos en el Senado y que pospongan esta discusión. Lo que estamos solicitando es que haya un Parlamento abierto para que podamos oír a todas las voces de la ciudadanía y que esto sea en un próximo periodo de sesiones. Muchas gracias, presidente, y enhorabuena por su ratificación. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.